EREVO Erevo es la personificación de la oscuridad, representando las sombras y el vacío. Erevo, hijo de caos, la primera divinidad o vacío primordial, es hermano de Nix, la diosa de la noche. Como dios primordial, Erevo forma parte de la generación de deidades que existieron antes de los titanes y los olímpicos, y su dominio abarca las sombras eternas y el inframundo. Erevo y su hermana Nix aparecen juntos en la mitología como una dualidad de oscuridad y noche. De su unión nacen diversas deidades vinculadas a aspectos sombríos de la existencia humana. Entre sus hijos se encuentran Tánatos, Hypnos, las Moiras y Geras. Erevo personifica la oscuridad primordial del universo, existente antes de la luz y de la creación misma. Su figura representa el vacío del cual surgió la existencia y el enigma de la muerte y lo desconocido. Erevo tiene la capacidad de otorgar consuelo en la oscuridad y superar tiempos de incertidumbre. También facilita un cambio en el interior y ayudar a enfrentar lo desconocido. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes.